¡Para igualnita, viejo mayor! ¡Para todo el mundo! ¡Es la bancurria! ¡Ajo! ¡Tarde duro, tarde duro! ¡Ahora! Y yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Y yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Y sabía que te mlanda Me senté portada Y sabía que te mlanda Me senté portada Y yo quiero que tú me digas, ¿por qué me traicionaste? Y yo quiero que tú me digas, ¿por qué me traicionaste? Sabes que me llamaba, me está mejorada Sabes que me llamaba, me está mejorada ¿Por qué te traiciono a Paribolita? ¿Por qué? ¿Por qué? Y las manos arriba ¡Salta! ¡Salta! ¡Gosa! ¡Gosa! Ahora ya estoy sufriendo, va por antes de un falso amor Ahora estoy sufriendo, ahora siento falso amor Mi vida se va acabando, ya no te buscaré nada Mi vida se va acabando, ya no te buscaré nada Ahora estoy sufriendo, ahora siento falso amor Ahora estoy sorprendiendo, estás por hacer tu falso amor Mi vida se va acabando, hoy ya no me montaré jamás Mi vida se va acabando, hoy ya no me montaré jamás La gente linda de Pampa Marca Checa Coupe Y a Loca ¡Muévanse! 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 Tengo un poco de cerveza, a matar esta tristeza Tengo un poco de cerveza, a matar esta tristeza Así como tú mataste, a mi pobre corazón Así como tú mataste, a mi pobre corazón Y un poco de cerveza, a matar esta tristeza Y un poco de cerveza, a matar esta tristeza Así como tú mataste, a mi pobre corazón Así como tú mataste, a mi pobre corazón ¡Salud! ¡Salud! ¡Marihuanita! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Cepilladito! ¡Cepilladito! ¡Cepilladito!